El tema del cajero siempre es muy, pero muy conflictivo para un montón de gente que no está acostumbrada y hay que entender la situación. Pero ahora se suma otra historia. Mire, a las recomendaciones de la limpieza, el cajero debe ser uno de los lugares, voy a hablar como en mi barrio, más cochino que uno puede tocar. O sea, tené mucho cuidado cuando vayas a operar el cajero. Llévate alcohol en gel aquí, terminás de utilizarlo, higienizate con una toallita húmeda o una servilleta de papel en las manos, limpiate bien con alcohol, por favor. Es un depositario perfecto de gérmenes. Eso, lo que habitualmente ocurría, ahora se suma esta historia del coronavirus. Pero también hay quienes se hacen su verano aprovechando la inexperiencia o la falta de conocimiento o la desconfianza frente a la máquina de un montón de personas. Mire este video, préstale mucha atención, es muy importante. Hola, soy Sebastián Capici, fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza. En estos tiempos complejos, me gustaría darle unas recomendaciones que pueden ser útiles para evitar caer como víctimas de delitos de estafas o defraudaciones. En primer lugar y principalmente, no tienen que informar sus números de tarjetas, sus números de cuentas bancarias, ni sus claves personales de acceso a los bancos. Tampoco se dejen acompañar por extraños o desconocidos a cajeros que le están indicando qué tecla oprimir. Menos aún dejarse guiar por llamados de teléfono que le indican que tiene que asistir a un cajero y apretar una tecla determinada. Cuando se presenta algún extraño o desconocido en su casa, pidiéndole bienes personales o dinero, aún por supuesta recomendación de un conocido de ustedes, consulten a sus familiares o a sus vecinos más cercanos. En caso de duda o que sospechen que puede ser un ilícito, comuníquese con el 911. La policía de Mendoza tiene la capacidad necesaria para descubrir estos ilícitos y para poner en funcionamiento un mecanismo destinado a prender a estas personas inescrupulosas. Si nos cuidamos entre todos, no le dejamos lugar a este tipo de delitos. ¡Gracias!